...y la concurrencia, familiares y amigos de los financieros, público que nos acompaña. Con fundamento de lo establecido en los artículos 58, fracción tercera, siendo 26, fracción primera de la ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche, 49, fracción tercera, 52 del bando de gobierno para el municipio de Campeche, 26, 28 y 32, fracción sexta del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento para el municipio de Campeche, los integrantes de este han sido convocados a esta segunda sesión solemne de camino en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 171, fracción cuarta del mando de gobierno para el municipio de Campeche, que significa la entrega del reconocimiento al médico municipal, edición 2012. Quiero significar la presencia de nuestros distinguidos invitados de honor, que son los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que tiene apreciamos su valiosa asistencia. De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 93, fracción tercera del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche, procedo a dar lectura al orden del día de esta sesión. Pase de lista. Declaración de quórum legal y apertura de la sesión. Honores a la bandera. Entonación del himno nacional. Despedida de la barpatria. Lectura del Acuerdo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, por el que se autoriza la segunda sesión solemne de camino para la entrega del reconocimiento al médico municipal, edición 2012. Lectura del Acuerdo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, relativo al dictamen por el que se aprueba la entrega del reconocimiento al médico municipal, edición 2012. Intervención de la licenciada Ana Marta Escalante Castillo, presidenta municipal de Campeche. Entrega de reconocimientos al médico municipal, edición 2012, por parte de la ciudadana, presidenta municipal e integrantes del presidio. Intervención del galarbonado, doctor Fernando José Sandoval Castellanos, en representación de ellos. Y premio médico municipal, edición 2012. Intervención del representante del gobernador constitucional del Estado de Campeche, en donación del himno campechano. Y clausura en donación del himno campechano. 20 de octubre del año 2012, declaro abierta esta segunda sesión solemne de camino. Secretario, proceda con el desarrollo de la sesión. 2012, a nuestros distinguidos homenajeados. Al doctor Fernando José Sandoval Castellanos. Al doctor Teófilo del Carmen González Sib. Y en memoria a su desempeño, de manera póstuma, reconocemos al doctor Miguel Francisco López González. Este es un pedacilo homenaje que el Ayuntamiento de Campeche tributa a estos apreciados valores en el fomento y cuidado de la salud de todos los campechados. Significo quienes nos acompañan en este presidio, a la presidenta municipal, la licenciada Ana Marta Escalante Castillo. En el tráfico cotidiano, de los problemas que tenemos que afrontar en el Ayuntamiento, para mí es realmente grato hacer un acto en el camino para entregar esta mañana el reconocimiento al médico municipal a tres muy distinguidos galenos. El doctor Fernando José Sandoval Castellanos. El doctor Teófilo del Carmen González Sib. Y el doctor Miguel Francisco López González. Reconocidos por su destacada labor en aspectos asistenciales, docentes, científicos y de servicio a la comunidad. Valoramos mucho el trabajo de los médicos. El cuidado de la salud es más, es una más de las prioridades de nuestro gobernador, el licenciado Fernando Tega Bernés. Y lo es también para este municipio. En nuestra administración, nos proponemos contribuir a la construcción de una nueva cultura por la salud, con la adopción de entornos saludables que consoliden y fortalezcan siempre la prevención de las enfermedades. Carmen González. Gracias. 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 En el área de la medicina y reconocida trayectoria profesional como investigador necrólogo, pese a su corta edad participó de manera sobresaliente en más de 100 exitosas operaciones de transnumbrante de la riñón. De manera óptima, se entrega este reconocimiento al doctor Miguel Francisco López González y le pedimos a sus padres pasen a recoger este reconocimiento. Gracias. 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 Por su trayectoria profesional en la administración del área de salud, logrando la reconstrucción de unidades y formando todo lo que es la nueva esta red de salud pública que se tiene en el Estado, como lo mencionaba la Presidenta Municipal. La Excelencia del doctor Fernando José Santobal Castellanos. Gracias. 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 En primer lugar, quiero agradecer a los que nos produjeron de manera entenecida, desde luego en mi caso, que aceptamos como humildad y esto nos convierte en reos de una deuda impagable con nuestra ciudad. En particular a ti, Moncho, que no estás presente por motivos de salud y deseamos que recuperes pronto, muchas gracias por eso. Y es un doble honor hablar en nombre de los reconocidos. Espero estar a la altura mínima en las expectativas de los padres de Miguel y de los padres de Miguel. Gracias. En esos momentos en los que llegan con acciones como estas, el sentimiento es de reflexión. Y me vino a la mente aquella canción, poesía, himno, de Mercedes Sosa, en 1966, Gracias a la Vida. Agotados los asuntos establecidos en el orden del día, solicito a la licenciada Ana Marta Escalante Castillo, Presidenta Municipal, realice la declaratoria de clausura. De pie, por favor. En mi carácter de Presidenta Municipal, siendo las 12 horas del día de hoy, sábado 20 de octubre del año 2012, declaro clausurada esta segunda sesión solemne de cariño. Gracias.